Ahora, por Mitre Rosario, el Mundial al Instante. Estarán las caras en cuarto de final el próximo sábado desde las 11 de la mañana en una Copa del Mundo que ya está ingresando en su etapa final. Desde Rusia, jugamos el Mundial. Nos acompañan. ITR. Instituto de Tumores Rosario. Profesionales de prestigio. Vanguardia Tecnológica y Calidad Humana en Radioterapia. Instituto de Tumores Rosario. Avenida Francia 1520. José Elena Negocios Inmobiliarios. Confianza, seguridad y una visión renovada del negocio. Compra, venta y administración de propiedades. Más de 25 años de experiencia nos avalan. José Elena Negocios Inmobiliarios. 3 de febrero 2074. Diviani GNC presenta Diviani Evolution. Alta performance del motor. Todas las diferencias con la nafta quedaron atrás menos una. El costo. Diviani GNC. Una decisión inteligente. Eva Perón 6745. 545 Rosario. Teléfono. 459-0305. La Gallega. Somos un equipo unido por el sueño de un país. Juntos, haciendo historia con pasión. Somos Argentina. Somos tradición. La Gallega. Alentando a nuestra selección. La Gallega. Con todo aprecio. La Gallega. Con todo aprecio. Porque lo primero es la salud. Primero Medicina Privada. Con el respaldo del Grupo Prestadores de Salud. Primero Medicina Privada. Entre Ríos 1671. Primero Medicina Privada. Coprac. Cooperativa de Trabajo de Pilotaje y Practicaje del Río Paraná y sus puertos. Operación ininterrumpida. Las 24 horas. Todos los días del año. En los estacionarios de Buenos Aires. Rosario y Agencia Campana. Todo lo que usted espera cuando navega el Río Paraná. Sede en Rosario. San Martín 467. Teléfono 0341-449-7748. www.coprac.com.ar Seguinos en las redes sociales. En Facebook, Twitter o Instagram. Somos Mitre Rosario.